Hace 1500 años, el Papa se llamaba Gregorio, Gregorio Magno, San Gregorio Magno, y vivía una terrible angustia. Europa vivía la peste. Literalmente la gente caía muerta como moscas. El Papa le pedía compasión a Dios. Escucha nuestra oración, Señor. Y en la misa tuvo un éxtasis místico. A lo lejos, desde el Vaticano, se ve un castillo gigantesco, una verdadera fortaleza. Y vio que San Miguel Arcángel descendía sobre el castillo. Y en el momento en que descendía San Miguel, acababa la peste, esa pandemia. Y efectivamente, en ese momento acabó la pandemia. Poco tiempo después se hizo, bueno, el castillo existe todavía, se llama el castillo del ángel. Y está muy cerquita del Vaticano. Es un castillo gigantesco, una fortificación, que tiene en la parte de arriba, a San Miguel Arcángel. Poco tiempo después se construyó un santuario a San Miguel, agradeciendo. Y se consagró ese santuario un 29 de septiembre. Desde entonces, tenemos la fiesta de San Miguel Arcángel. Los ángeles y arcángeles son una gran bendición. Hoy celebramos a los tres grandes arcángeles. ¿Saben qué significa cada nombre de los ángeles? ¿No? Miguel. ¿Alguien sabe qué significa Miguel? ¿Fuerza de Dios. Rafael. Salud de Dios. ¿Se lo aprendieron? Miguel. ¿Quién como Dios? Gabriel. Rafael. Salud de Dios. Y es que, 500 años antes de que naciera Cristo, en Babilonia, había un profeta, llamado Daniel. Daniel sufría también, porque el pueblo de Israel había sido deportado. Eran, no esclavos, pero casi esclavos de Babilonia. Y tuvo un éxtasis místico también. Y en su visión, se llama la visión de las 70 semanas de años. ¿Habían escuchado de eso? En el libro de Daniel. Las 70 semanas de años. Quedó sorprendido Daniel, pero no lo entendía. Le pidió a Dios luz. Y descendió un ángel. Que se presentó como Gabriel. Fue la primera vez que el ángel Gabriel aparece en la Biblia, en el libro de Daniel. Y le explica al profeta qué significa 70 semanas de años. 70 por 7, ¿cuánto es? 490. Muy bien. Le dijo, en 70 semanas de años, tendrá el Mesías. Pero el Mesías va a ser cortado. Y Jerusalén será destruida. 490 años, más o menos, Gabriel regresó. Ante la Virgen María. Los judíos fueron esclavos en Babilonia. Cinco siglos antes de Cristo. La profecía se cumplió. Y Gabriel descendió ante una virgen. Y le anunció que el Mesías iba a venir. Y efectivamente el Mesías llegó. Y fue asesinado. Y Jerusalén fue destruida en el año 70. El anuncio del ángel se cumplió. La salvación vino. Y fue anunciada previamente por San Gabriel. Había una vez un hombre que era ciego. Se llamaba Tobit. ¿Han escuchado de Tobit? No. Bueno, Tobit era ciego. Y tenía una gran preocupación. Su hijo. Su hijo quería él para decir, Señor, entrego cuentas claras, que se casara. Pero al ser ciego, no podía acompañar a su hijo a buscar a la persona ideal para que se casara. El judaísmo en esa época tenía sus reglas muy claras sobre con quién se tenía que casar alguien. Tobías, así se llama el libro, es el hijo y el papá angustiado porque su hijo tiene que ir solo a atravesar Israel para encontrar con la persona que se tiene que casar. Le reza a Dios. Y Dios le permite a Tobías una de las cosas más hermosas que le ha pasado a un ser humano. Ver a su ángel de la guarda. ¿El ángel cómo se llamaba? Rafael. Salud de Dios. Y Rafael nos enseña a nosotros una de las verdades más hermosas. Nunca estamos solos. Siempre hay un ángel que Dios ha enviado a cuidarnos, que camina con nosotros. Nuestro ángel de la guarda. Y efectivamente se casa Tobías. Y al regresar, el ángel cura a Tobit de su ceguera. Por eso, mientras que a San Gabriel se le reconoce porque lleva una flor o a veces una esfera que representa a Cristo que es entregada a la Virgen. San Rafael se identifica porque lleva unos peces y un bastón porque es peregrino. Y el tercero de los arcángeles es Miguel. Ya dije qué significa Miguel, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Quién como Dios? Hace muchos siglos otro profeta se llama Isaías. Tuvo una visión. Y en esa visión ¿alguien sabe cuándo nacieron los ángeles? ¿Cuándo Dios creó los ángeles? ¿Alguien sabe? Cuando Dios dijo hágase la luz ese fue el momento en que nacieron los ángeles porque el sol Dios lo creó varios días después los ángeles son seres de luz hágase la luz y en ese momento dice Isaías cuando la luz del amanecer la más hermosa se levantó cayó en soberbia la luz hermosa ¿cómo se dice? Luz hermosa lucifer luche hermosa la luz hermosa cayó en soberbia y dice Isaías dijo yo seré Dios pero fue precipitado hasta el Sheol dice la Biblia ¿qué es el Sheol? cuando abres una tumba eso es el Sheol el lugar donde se entierra debajo de la tierra esa luz hermosa fue precipitada hasta lo más profundo de la tierra al Sheol otro místico San Judas Tadeo en su carta que está en la Biblia dice y vi a esa luz hermosa peleando con San Miguel Arcángel y el Apocalipsis el relato de la plenitud de la historia del fin de la historia San Juan también en un éxtasis místico ve la gran batalla entre el ejército de los que dijeron no serviremos yo seré Dios y el ejército que guía el príncipe de los ángeles ¿quién es el príncipe de los ángeles? San Miguel y como en esta batalla San Miguel vence definitivamente a los ángeles rebeldes ahí está representado y lo vence mientras que Lucifer dice yo seré Dios no serviré San Miguel se levanta y dice Serviam Serviam significa serviré ¿Quién como Dios? Serviré en tu vida igual que a miles de ángeles que cayeron Satanás te dirá no no sirvas cada vez que el egoísmo entre en tu vida di serviré cada vez que tengas la tentación de tomar algo ajeno serviré cada vez que quieras hacer las cosas de un modo mediocre levanta tu corazón y di serviré serviré en el siglo pasado antepasado al final del siglo XIX otro papa empezamos con un papa ¿verdad? Gregorio otro papa estaba a punto de empezar el siglo XX un anciano papa uno de los más ancianos de toda la historia levantó la hostia y se quedó detenido ahí empezó a llorar 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 al terminar la misa salió y empezó a escribir era el papa León XIII y escribió una oración que se llama oración a San Miguel Arcángel ¿alguien ha estado en misa con el padre Juanito? el padre Juanito siempre reza la oración de San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel semi compañero en la batalla el papa había visto las grandes batallas entre el bien y el mal del siglo XX y aunque las guerras fueron terribles terribles alucinantes hay algo que quisiera que aprendiéramos Dios siempre actúa en nuestras vidas siempre pero actúa más y muchas veces no alcanzamos a ver lo que Dios hace nos pasó algo terrible era el día en que te iban a dar un trabajo te iba a ir muy bien saliste todo 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 te falló el carro no funcionó no llegó el Uber el transporte no pasaba empezó a llover llegaste tardísimo un día cuando estés en el cielo te vas a dar cuenta que tu ángel de la guarda actuó para que ese día no fuera secuestrado Dios actúa más veces en nuestra vida de las que nos damos cuenta aunque Dios si actúa en nuestra vida y lo notamos muchas veces Padre es que estábamos perdidos en tal lugar ya no teníamos ni gasolina estábamos angustiados llegó una persona y traía gasolina y no la puso era un ángel dicen luego preguntamos para agradecer no lo vimos experiencias así mucha gente las cuenta y te dicen para mí era un ángel ¿por qué lo dudas? hay gente que afirma que el demonio lo tienta y lo ve y esto y lo otro con más razón creemos que los ángeles en nuestra vida están presentes tú tienes un ángel de la guarda por cierto el próximo miércoles es el día del ángel de la guarda nuestra dulce compañía Dios siempre actúa en nuestras vidas siempre a veces le pido a la gente que cuando hay un retiro nos dé testimonio de lo que ha vivido yo les cuento dos historias de mi devoción al ángel de la guarda mientras que el padre Juanito siempre termina con San Miguel yo siempre termino con la oración al ángel de la guarda cuando yo tenía 12, 13 años en la calle llegaron unos jóvenes me asaltaron me dieron un navajazo 12 centímetros pero se fue del lado de la navaja los doctores que me operaron dijeron quedaste a milímetros de caer muerto hace año y medio más o menos para quienes son muy observadores siempre ven que estiro las manos y de repente estaba celebrando la misa así no sé si alguien lo notó pero no levantaba esta mano los martes es mi día libre agarré mi camioneta y me fui dije ¿a dónde me voy? a Querétaro en la noche y ahí voy y yo no sabía que la autopista la estaban arreglando horas detenido en el tráfico ¿verdad? a mi lado un trailer atrás un trailer y enfrente un trailer de doble cabina 30-40 minutos detenidos de repente el trailer de doble cabina en segundos se empieza a hacer atrás primero le pito pues no sé qué tan fuerte le pité que el brazo lo lastimé y cuando veo ya me iba a bajar toca el trailer mi camioneta y en ese momento avanza yo estoy seguro que el del trailer mi cuenta se dio yo creo que se había quedado dormido o algo tocó el trailer el carro y avanzó allá afuera está mi camioneta el frente de la camioneta tiene un rayoncito así de chiquito nada más yo estaba a punto de salirme de la camioneta no pude y lo primero que pensé fue mi ángel de la guarda nosotros llamamos comunión de los santos a que sabemos que Dios los ángeles los santos interactúan con nosotros por eso decimos en la misa creo en la comunión de los santos en esta misa seremos unas 100 personas es la misa con menos gente pero está llena de todos los santos todos los hermanos del purgatorio y todos los ángeles todos hay más ángeles que seres humanos por supuesto y además hay muchos tipos de ángeles ¿sabían? hay nueve tipos de seres espirituales ángeles arcángeles serafines tronos potestades etcétera pidamos entonces siempre por nuestros ángeles que nos cuiden en unos días va a ser el cambio de gobierno en nuestro país no voy a hablar del tema de partidos ni mucho menos pero pidamos a nuestro ángel en la tradición de la iglesia que se dice que también cada país tiene un ángel pero pocos podemos decir he visto al ángel de mi país me la volvieron a poner si quitamos por favor Marce las flores de la virgen en todas las misas he tenido que pedir que la quiten las flores de la virgen de Guadalupe ahí está el ángel que cuida a México ¿de qué color son sus alas? ya lo explicaba la semana pasada verde blanco y rojo pidamos por nuestro país aquí habrá gente de un partido y de otro siempre va a haber encuentros y desencuentros es momento de pedir por nuestra patria y tengamos gran devoción les dejo tres tareas buscar quien no ha visto nunca el castillo del ángel búsquenlo precioso en internet que siempre protegió a los papas cuando atacaban el vaticano hay un camino secreto entre el vaticano y ese castillo ahí se iban a refugiar los papas le salvó la vida muchas veces a los papas ese castillo en francia hay un castillo hay un monasterio precioso el monte del ángel que en el día está lleno de arena todo alrededor y en la noche para proteger a los monjes se llena de agua por la marea en la parte alta de ese monasterio que hay San Miguel Arcángel y muy cerquita de aquí en nuestra ciudad hay una escultura de lo más hermosa a San Miguel Arcángel ¿alguien la conoce? en Naucalpan en nuestra diócesis en la basílica de los Remedios hay una escultura gigante que se ve desde el periférico de hecho San Miguel también nos protege el día que puedas además de a la virgen de los remedios vela a rezar a San Miguel Arcángel es una escultura gigantesca que no es solo escultura también es fuente pocas veces la aprenden pero es una fuente denle devoción a San Miguel a San Gabriel a San Rafael Arcángel a nuestros ángeles a nuestro ángel de la guarda nos ponemos en la iglesia